La lluvia y la pandemia han sido protagonistas en Alicante en el día de la Santa Faz. Estaba previsto que la reliquia fuera trasladada al castillo de Santa Bárbara para poder proceder desde allí a la bendición de la ciudad. Bendición que finalmente ha tenido lugar desde el pórtico del templo por culpa del mal tiempo. El coronavirus es evidente que lo condiciona todo en nuestras vidas desde hace más de un año y en algunos casos de manera grave. Hoy más de 300 familias se han congregado en la calle Colón de Valencia para recibir alimentos al hallarse en riesgo de exclusión, con pocos recursos económicos y en situaciones de pobreza extrema. Los sectores económicos más afectados por la pandemia tienen en las inmediaciones del Palau de la Generalitat su lugar de encuentro. Hoy una de las protestas destacadas ha sido la de los deep yokeys. En la comunidad valenciana hay 2.000 parados y sin ayudas, a diferencia de lo que sucede en otras comunidades. Médicos de cabecera a distancia, robots encargados de detectar si una persona lleva mascarilla o no, o bien un coche capaz de manejarse completamente de manera automática. Son algunos de los proyectos 5G que se han presentado hoy en la Universidad Politécnica de Valencia y que en unos minutos podrán conocer. Vámonos en primer lugar a Alicante, donde la lluvia y las medidas sanitarias han condicionado totalmente el día grande de la Santa Faz. María González. La plaza vacía, apenas una decena de peregrinos y la iglesia con todos sus bancos libres. Viendo estas imágenes nadie diría que Alicante celebra hoy la Santa Faz, pero la situación epidemiológica ha obligado a que así sea. Los alicantinos han tenido que conformarse con ver la reliquia desde sus televisores. Solo unos pocos se han acercado hasta el monasterio para ver a la Santa Faz. Eso sí, a lo lejos, desde la puerta. Y la lluvia ha hecho este momento más triste si cabe. La Santa Faz de este año la hemos querido llamar la Santa Faz de la Esperanza. El año pasado estábamos todos en confinamiento. Este año hemos dado un paso más y pedimos al Señor de todo corazón que este sea un camino de renovación. Todo estaba preparado para desplazar a la reliquia hasta el punto más alto de la ciudad para bendecir a los alicantinos. Pero el agua ha hecho acto de presencia minutos antes de la salida. Y el Cabildo ha decidido posponer esa bendición especial para otra fecha. La posibilidad de que fuera este sábado o este domingo. Viendo las dos alternativas hay que ver la agenda del propio obispo porque entendemos que la proximidad en fecha es importante. Aún así la Santa Faz ha salido de su camarín como manda la tradición y se ha bendecido a los alicantinos desde la puerta del monasterio pidiendo, entre otras cosas, por el fin de la pandemia. En los próximos días el templo ampliará su horario de apertura para que todo aquel que quiera pueda hacer su peregrina particular y pueda trasladar sus peticiones a la faz divina. Nos ocupamos ahora de algunos efectos perversos de la pandemia, entre los que cada vez más destacan los psicológicos. Tanto es así que el último infobarómetro del Ayuntamiento de Valencia ha desvelado que las consecuencias psicológicas de la pandemia son la principal preocupación de los valencianos por delante del paro o el colapso del sistema sanitario. El debate de la salud mental ha llegado para quedarse. Íñigo Errejón lo ha puesto sobre la mesa al llevarlo al Congreso, pero lo cierto es que las cifras hablan por sí mismas. Solo en Valencia la policía local atiende cada día cinco avisos por intento de suicidio. Desde enero, el 092 ha recibido 451 llamadas de personas que querían suicidarse. Unas cifras insostenibles que han llevado al Ayuntamiento de Valencia a tomar cartas en el asunto. Los policías y bomberos de la capital del Turia recibirán formación para obtener herramientas básicas que les ayuden a responder de forma rápida y eficaz ante esta circunstancia específica. Según el INE, el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte no natural. Las cifras preocupan y demuestran que, como casi todo, es una cuestión de clase. La posibilidad de tener ayuda psicológica es clave, pero el coste de las consultas dificulta el acceso. En este sentido, desde la Policía Local de Valencia señalan que la labor del teléfono de La Esperanza es clave para detectar posibles casos. No hay duda de que la pandemia ha agravado la situación. Y precisamente por este motivo, la Generalitat ha decidido actuar nombrando a Rafael Tavares, catedrático de psiquiatría, como nuevo comisionado de salud mental. Con esta decisión, Chimo Butch busca dar respuesta al impacto del coronavirus en la salud mental de los valencianos. La intención de Tavares es crear un plan de acción específico que ayude a frenar el preocupante incremento de trastornos mentales en la comunidad valenciana. Para que puedan hacerse una idea, han aumentado un 20% respecto a 2019. La pandemia está provocando también un efecto, si ustedes quieren menor, el del hartazgo, que está provocando comportamientos indeseables, especialmente por parte de algunos jóvenes. Solo en Semana Santa, la Policía Local de Valencia tramitó 614 sanciones por incumplimiento de las restricciones de movilidad nocturna y 521 por participar en reuniones con más personas de las autorizadas. Las reuniones de jóvenes que incumplen las medidas sanitarias y que continúan las fiestas, más allá del toque de queda en parques, pisos, chalets durante estos días de Pascua, han aumentado en toda la comunidad valenciana. Durante el puente de la Semana Santa y pese a aumentar los controles por parte de la policía local, las fiestas ilegales han seguido creciendo. Por redes sociales sí que se ha visto un poquito que la gente como que sí que ha hecho más reuniones, por así decirlo, más fiestecillas. La cosa se lía, como cierran también los bares pronto, y al final hay gente que acaba en pisos, por ejemplo, que sí que conozco a gente. Quedan por WhatsApp, por Instagram, o suben una historia, quién se viene a mi casa tal, y la gente le responde y van. Pero afortunadamente también hay jóvenes que no están a favor de estas reuniones clandestinas. Hombre, me parece que es exceder límites, que una cosa es que tú quedes con tus cuatro amigas en un bar y luego pues vayáis a casa porque ya se han hecho más de las seis, y otra cosa es estar cuatro días, quince personas, sin respetar ningún tipo de medida. Y aunque tienen conocidos que han participado en dichas fiestas ilegales, los entrevistados han tenido una actitud muy responsable. Yo no. Ahora estamos departeados en la universidad, así que había que estudiar. No, yo no. Hombre, evidentemente me parece mal porque esto es una cosa de responsabilidad social. Si todos no ponemos de nuestra parte no vamos a avanzar. Aún así también creo que es que la gente está ya muy harta, ya llevamos más de un año de pandemia, y es muy difícil al fin y al cabo porque somos seres sociales, tenemos que estar en contacto con los demás, pero creo que se puede hacer con mucha más responsabilidad y teniendo más cabeza. Por cierto, que cerca de 2.000 DJs de la comunidad se encuentran estos momentos parados y sin ayudas. Las restricciones actuales impiden que estos puedan llevar a cabo su trabajo, a diferencia de otras comunidades que sí que lo permiten. El sector se ha manifestado esta mañana en Valencia. Criminalizado y abandonado, así se siente el sector de los DJs en la comunidad valenciana. A diferencia de otras autonomías, en la nuestra, estos no tienen permitido ejercer su trabajo. El problema viene cuando solo nos lo prohíben a los de la comunidad valenciana. Y lo que están incentivando es que gente no profesional haga fiestas en pisos, todas estas cosas que lo que hacen es, por un lado mancharnos su trabajo y por otro lado crear polémica. Después de muchos años de profesión, llevan 13 meses completamente parados. Estamos tocados, tocados sobre todo psicológicamente. Un sector que se siente olvidado por eso y se han manifestado frente al Palau de la Generalitat, sumándose a la acampada diurna que está llevando a cabo el ocio nocturno por tercer día consecutivo. La protesta principal es que nos dejan volver a trabajar y que no nos pongan en una resolución sanitaria que nosotros no pintamos nada. Se calcula que en la comunidad 2.000 DJs se encuentran en estos momentos en la misma situación. Se nos ha estigmatizado y perseguido desde hace muchísimos años. En los 26 años que llevo yo ha sido bastante duro verlo en la comunidad valenciana, pero es que ahora mismo es algo dantesco. Puesto que tienen prohibido realizar su trabajo, su grito de auxilio lo han transmitido hoy a través de la música online, concretamente con cuatro horas de sesiones en streaming en las que han participado importantes DJs de la comunidad. Otro colectivo que se ha concentrado ante el Palau de la Generalitat es el de los trabajadores de salones de juego. El juego privado es el único sector diurno que permanece cerrado en la comunidad valenciana. Nos hemos reunido aquí para reivindicar nuestro derecho a poder trabajar. No entendemos que con las incidencias y la incidencia que existe en la comunidad valenciana y además que ninguno del sector del diurno está cerrado y nosotros sí, ¿por qué nosotros no abrimos? No lo entendemos. Estamos hablando de, en la comunidad valenciana, aquí ha venido gente de Castellón, de Alicante, de Valencia, estamos de todos los lados. 2.500 familias directas y 15.000 puestos de trabajo indirectos. No tiene ninguna justificación sanitaria al que no podamos entrar, siendo más que nuestros salones cumplen por encima las normativas que solicitan las autoridades. Pero en un año de pandemia solo hemos trabajado seis meses. Ya no podemos, no podemos. La situación económica en algunos de estos casos es tan preocupante que las colas del hambre siguen siendo frecuentes. Hoy más de 300 familias se han congregado en la calle Colón de Valencia para recibir alimentos al hallarse en riesgo de exclusión, con pocos recursos económicos y en situaciones de extrema pobreza. Hemos organizado un reparto de comida, han asistido más de 200 personas y hemos querido visibilizar desde un espacio recuperado en la calle Colón número 80, propiedad de la Generalitat, administrada por Mónica Oltra, que hay familias trabajadoras desahuciadas que no tienen una alternativa y que hay centenares de familias que no tienen sustento para poder vivir y que pese a llevar toda una vida trabajando, no encuentran otra manera de poder salir adelante que viniendo a estos repartos que organizamos desde la Solidaridad Obrera. La Esperanza Obrera realmente está dando comida y techo que las instituciones le están negando a estas familias trabajadoras. La izquierda no defiende a los trabajadores y lo podemos ver en la actualidad con total nítidez. Desde la Solidaridad Obrera estamos entregando comida a 200 personas porque pese a trabajar no tienen una manera de sobrevivir. La Generalitat ha presentado esta mañana el Pla Convivint, un proyecto de infraestructuras de servicios sociales en el que se invertirán 561 millones de euros destinados a la reforma o construcción de casi 250 instalaciones. Según lo anunciado hoy, se crearán 6.600 nuevas plazas públicas en residencias y centros de día para las personas más vulnerables. El presidente Puig ha asegurado que con estas actuaciones se crearán más de 3.500 puestos de trabajo directos. José Vicente Anaya, alcalde de Ayora y coordinador general del Partido Popular en la provincia de Valencia, anunció anoche su intención de ser candidato en el próximo Congreso Regional del PP y competir así por la presidencia del partido con la actual líder Isabel Bonich. José Vicente Anaya es el primer popular que da el paso, mientras todas las miradas se giran hacia Alicante a la espera de ver qué movimiento realiza el presidente de la Diputación, Carlos Mazón. El Congreso Regional del Partido Popular Valenciano todavía no tiene fecha, pero no se descarta que se celebre incluso antes de este verano. Se acuerdan ustedes de cuando nuestros padres nos daban ultimátums a la una, a las dos, a las dos y media, a las dos y tres cuartos, nunca llegaban al tres, con la esperanza de que reaccionáramos antes. Y los niños nos aprovechábamos de eso hasta el extremo. Bueno, pues Compromís lleva dos años dándole ultimátums a Pedro Sánchez para que reforme de una vez por todas la financiación autonómica, pero Sánchez siempre consigue lo que quiere de Compromís sin que Compromís consiga nada más que la renovación de la promesa que el presidente acaba siempre incumpliendo. Estos días ha vuelto a pasar. En realidad, Baldoví se pone serio y los de Sánchez le dicen que sí, que esta vez va a ser la buena. Así desde la investidura, periódicamente. Pero bueno, en esta comunidad ya saben que tenemos políticos muy curiosos. Tanto que algunos, como la socialista Mercedes Caballero, le ha dado un premio a quien le impulsó para el cargo que ella ahora tiene. Que nosotros, que el ministro José Luis Ábalos, vamos, como si yo le diera un premio a mi jefe. Los vecinos y comerciantes se han movilizado en el valenciano barrio de La Roqueta contra el proyecto Chinatown de la calle Pelayo. De momento, han superado ampliamente el medio millar de firmas de residentes, trabajadores y clientes de la zona que rechazan el proyecto aprobado en los presupuestos participativos de 2020-2021. Piden que se mantenga el nombre y las características tradicionales valencianas del barrio. Un grupo de vecinos del barrio de La Roqueta de Valencia se ha movilizado para conseguir reunir las suficientes firmas para paralizar el proyecto que plantea el Ayuntamiento de Valencia en el que pasaría a llamarse Barrio de La Roqueta a Chinatown. Lo que pretendemos simplemente es que pensamos que este barrio, con la historia que tiene, creo que es un nombre suficiente y un momento suficiente para seguir conforme está. Pensamos que creemos que no es suficiente o que no es necesario, perdón, el tener que ponerle un nombre. Tenemos ya un nombre puesto en el barrio. Y algunos vecinos de la zona también lo tienen claro. Este barrio, el barrio de Chinatown. Pues yo creo que no hace falta que cambien el nombre porque ya está hecho un Chinatown esto. O sea que La Roqueta es de toda la vida. Mientras sigue adelante el proyecto del cambio del nombre del barrio aprobado en los presupuestos participativos 2020-2021, los vecinos intentarán mantener su tradicional nombre recogiendo firmas. Nosotros pretendemos que siga siendo Barrio de La Roqueta y que no se convierta en ningún Chinatown o ningún nombre que estigmatice la zona, pensamos que no es necesario estando en el centro de Valencia. Y pese a la propuesta vecinal, el alcalde Joan Ribó defiende que mantendrá el proyecto del arco de Chinatown en la entrada de la calle Pelayo, rechazando las firmas en su contra por parte de los vecinos. Amigues telespectadores y amigues telespectadores, Un de los alimentos más saludables son las frutas. No pueden faltar en la nuestra alimentación, siguen seques o naturales. Entre las que resulten más agradables de menjar, destaquen aquellas que pueden separarse en determinados trozos que les hacen más fáciles de manipular. Estos reben el nombre de gallos. Son las partes separadas por membranes que constituyen el cos de la fruita. Es troben en els cítris, com ara la taronxa, la llima o la mandarina. I també en vols, com l'all. Sempre per anomenar les divisions de la nou o la part comestible de la mela o unes altres fruites seques. També s'utilitza per referir-se al besó de fava que es troba dins de l'abaçoca i en algunes comarques com a sinònim de bíceps. Però no acaba així la utilitat de la nostra paraula. Amb ella es poden referir al tros de pell en forma de triangle amb el qual es compon la pilota de vaqueta o a l'ornament o oide que fa relleu i sol formar un conjunt dels altres i a una part del rem, i s'acaba de la maneta fins al coll. En algunes localitats, com Cullera, l'empren per a referir-se als cantells redons que tenen certs pans. Recordem que en castellà aquesta paraula es diu gajo. Té un sinònim en valencià que és grí, però no és una forma genuïna valenciana. I, de fet, el diccionari valencià de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua la considera secundària. En definitiva, no deixem de menjar fruita i aprofitem la facilitat que ens donen algunes per a menjarles gràcies a seus gallons. El 5G forma parte ya de nuestro día a día. Esta nueva tecnología es la gran revolución del futuro. Hoy conocemos algunos proyectos que seguro que formarán parte de nuestra vida en muy poco tiempo. El 5G ha llegado y está aquí para quedarse y claro el reflejo de ello son proyectos como estos. Un robot encargado de detectar si una persona lleva mascarilla o no. Un agente de inteligencia artificial que detecta si las tienes bien conectadas y puede generar una alarma, te lo indica a ti también, la tienes mal, colócatela, etcétera, etcétera. Un coche capaz de manejarse completamente de manera automática que le permite añadir seguridad, poderse comunicar con otros vehículos para coordinarse y evitar, por ejemplo, que tengamos que utilizar semáforos. O bien médicos de cabecera a distancia. En el caso concreto lo que queremos hacer es llevar una furgoneta a un punto remoto, a un entorno rural en el que no hay un hospital, no hay un ecógrafo y nuestro médico ecografista está en el hospital de cabecera. Conectado 5G y con nuestro control háptico, él va a ser capaz de notar la presión del sensor que utiliza para la ecografía y poder hacer un trabajo en remoto, como si estuviera realmente operando esa ecografía en ese momento en persona. Son iniciativas que se han presentado hoy en la Universidad Politécnica dentro del Convenio Valencia 5G que en 2019 suscribió la universidad con el Ayuntamiento, la Generalitat y la Universidad de Valencia. Una tecnología que tiene una aplicación que vea muy meses en ya de las aplicaciones móviles. Tecnología apunta claro reflejo de cómo será nuestro futuro. Abrimos nuestro tiempo extra internacional preguntándonos y preguntándole a nuestro experto Jesús de Salvador cómo está la situación internacional tras una semana en la que todo el mundo parece muy preocupado por las vacunas. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raquel. Cuéntanos, Jesús. Efectivamente, seguimos con la preocupación de las vacunas. Se hace unos días, unas semanas, en AstraZeneca ahora en los últimos días es la vacuna Janssen y las autoridades europeas pues están dejando, se están quedando en muy mal lugar porque están un poco delegando en las autoridades americanas a ver cómo reaccionan. La inacción de la Unión Europea está creando pues yo creo que también una crisis dentro de la crisis, ¿no? La crisis pandémica está destapando crisis como la crisis de las vacunas en las cuales nuestras autoridades que por cierto fueron humilladas por el presidente turco Erdogan con la complicidad del presidente del consejo Charles Michel pues no están dando el no de pecho en estos momentos. El problema es que después de esta crisis pandémica frente a la crisis económica tendrán que negociar nuestros aranceles y exportaciones frente a otros mercados. Ya veremos cómo queda la cosa. Y Jesús, ¿existe algún punto de preocupación ahora mismo? Pues la verdad es que algún punto en el mundo de los que ya habíamos comentado en este informativo se está poniendo un poco al rojo. La frontera entre Ucrania y Rusia se está poniendo cada vez más tensionada. Hay una concentración de fuerzas militares rusas y es un pulso geopolítico entre Rusia y Estados Unidos en el cual se está desarrollando en el tablero europeo. También hay otro punto muy importante porque por ahí pasa nuestro petróleo que es el conflicto bueno, las tensiones entre Israel y Irán con un incidente denominado terrorismo nuclear según las autoridades iraníes en la central nuclear de Natan. Es decir, sí sigue ese pulso entre Israel e Irán que incluso ha habido ataques a barcos de esas dos naciones con fuerzas hostiles no identificadas. Es un punto muy complicado del mundo porque además recordemos otra vez que por ahí pasa nuestro petróleo y nosotros en nuestras cortes lo malo es que hemos tomado posiciones porque apoyado por el pacto del botánico ha habido una declaración anti Israel del BDS boicot desinversión y sanciones contra Israel con lo cual hemos tomado parte contra Israel. Bueno Jesús pues muchísimas gracias una semana más por atendernos tenemos muy pendientes de esos temas gracias buenas tardes Recapitulando Pedro Sánchez vuelve a ser protagonista si es que alguna vez había dejado de serlo Pedro Sánchez hay que felicitarle porque lo que hizo ayer en el Congreso tiene un mérito increíble es volver a explicar por novena vez lo mismo sin decir nada nada meter una serie de palabras recuperación modernidad resiliencia en 200 hojas y no decir nada dice tener en sus manos las soluciones a los graves problemas sanitarios y económicos y planes maravillosos para modernizar el país pero no cuenta nada solamente palabrería lo que pasa cuando un actor pretende interpretar todos los papeles de una función pues es comprensible que llegue un momento en el que ya no sabe qué personaje le toca ser y le sale un padre amoroso con voz de hijo puñetero sale un cura moralista con tono de inquisidor el actor mezcló ayer todos los papeles en el hemiciclo del Congreso el actor desempeña la presidencia del gobierno de España y como viene alternando desde hace semanas la homilía inspiradora a medio camino entre los libros de autoayuda y Pablo Coello con la ferocidad mitinera madrileña pues se le mezclan los registros y en el pleno parlamentario al que acude a dar explicaciones a los grupos parlamentarios sobre el estado de alarma y el plan de resiliencia pues acaba siendo él el que le pide explicaciones a los grupos parlamentarios hoy despedimos nuestro informativo con la pianista Lysitsa la ucraniana se ha convertido en una de las grandes estrellas de las redes sociales de la música clásica y ayer debutó con la orquesta de Valencia en el nuevo concierto de abono de primavera del Palau de la Música bajo la dirección de Ramón Tebar interpretó en el auditorio de Lelsarts el concierto para piano del compositor romántico alemán Robert Schumann con su música nos despedimos volvemos a las 8 y media con Luis Mottes en una nueva edición de nuestro informativo y después el programa Alfaro les dejamos ahora con el tiempo y nuestro compañero Antonio Pardo que pasen una muy buena tarde sean felices Música Gracias por ver el video.